Bienvenidos a otro video, yo soy Victor de Southwater Gardens, pero vamos directo por la razón que hicieron click en el video. Como el titulo lo dice, en este video les mostraré una forma sencilla de hacer moldes para Frag Plugs. Lo que necesitarán será lo siguiente, silicón frío, puede ser transparente o blanco, Frag Plugs, pistola de silicón, jabón líquido y un recipiente con agua a la llave. Para este video vamos a usar este tipo de molde, pero en realidad se puede usar cualquier cosa o simplemente hacer una masa rectangular de silicón, esparcirla un poco y ahí mismo hacer los moldes de los Frag Plugs. El primer paso es echar jabón líquido al recipiente que tiene agua y mezclar, hubo un pequeño paso que aquí omitimos pero no afectó al resultado final, simplemente el jabón bien mezclado con el agua evita que el silicón se pegue en las manos. Posterior a eso empezamos a vaciar todo el silicón en el recipiente y amasarlo bien. Ya que el silicón esté listo y no se pegue más en las manos, podemos empezar a colocarlo en el molde. Les repito, no necesariamente tienen que usar un molde similar, lo que mejor les quede. Después de vertir todo el silicón en el molde, sigue colocar los Frag Plugs, haciendo un poco de presión en el silicón para darle la forma del mismo. Y después, con una mezcla de cemento blanco, puedan tener sus nuevos Frag Plugs. Una vez que hayan puesto todos los Frag Plugs en el molde, sigue esperar 24 horas para que el silicón esté listo. Y el producto final se verá de la siguiente manera. Moldes individuales para Frag Plugs de silicón frío que podrán estarse rehusando una y otra vez. Moldes individuales para Frag Plugs.